y eso y debajo que es? mira! y estos pollos porque son morados y... mira, pollos dorados y pollos por todos lados, a ver, esta es la invasión de los pollos a ver, para que me ataquen todos, a ver, mira, mira, todos a por mi, mira, todos a por mi, la invasión de los pollos, ay, 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 mira, mira, todo, que hay más, mira, 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 y si ponen construcción te la rompen, que no tengo para construir, mira, mira, va, va, que puede ser eso, le disparo a uno y me vienen todos, uff, agüeta, como si te botan, a ver, me quedo quieto, me atribillan enseguida, miren, mira, mira, como se ensañan todos, como se ensañan conmigo, y aquel pasa todo, que, aquel le meto un tiro también, a ver, no se enfada acá, ah, sí, mira, mira, te pita también, adiós, vámonos pollos, vengan conmigo, para que no mueran, venga, pita, pita, venga pollito, ay, mi madre, espera, estos son todos los dinosaurios, estos no te dicen, mira, pero te corren, a ver, los deja de atrás, me echaron un punto medio, a ver, míralo, míralo, ellos siguen vineando para acá, no, eso que fue, que fue el tune ese, y este que, este no me, vale, este me da arma, escucha, escucha, ah, dice, me están acribillando, esto no puede ser, el ataque de los pollos, no, no me mates, se fueron, le das a uno y vienen, mira, le das a uno y vienen todos, y este dorado, vamos a ver esto, mira, te da arma, le voy a dar aquella, gracias, gracias por la carne, ahí se va, ahí se va, gracias pibe, bueno, me encontré a alguien bueno, buena people por aquí, me va a llevar las carnes, carne, carne, me llevo esto, gracias, bueno, me llevo esto y me llevo esto, se murieron los pollos, a ver si le doy un tiro, se murió, Kátian, gracias, mira, más pollos peleones, más pollos peleones, para acá pollo peleón, mira, más pollos, pero es que hay montones, a ver si el otro viene, mira, 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 se comunican, mira, ya viene el otro también, lo ves, se comunican, mira, mira, a ver, a ver si se comunican, ñu ñu, sí, 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 míralo, míralo, se comunican entre ellos, está aprobado, eh, míralo, 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 cómo vienen todos conmigo, vamos, a reunión, eh, hay que hacer una reunión de pollos por toda la isla, vamos, 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 vengan, vengan conmigo, vengan, nos encerramos en una jaula, vamos a encerrarlo, vengan, vamos a encerrarlo, le digo que me vengan, que vengan por aquí, vengan conmigo, a ver, si esto rompe en la, ahhh, ya vino uno, no, 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 no.